Si quieres que tus pies luzcan como los de una verdadera diva, solamente tienes que visitar a De Rosairis Mujer Bonita. Un mundo lleno de versatilidad y estilo De Rosairis Mujer Bonita, donde usas lo que pide tu imaginación. Para más información, contáctanos al 829-806-0863 de Rosairis Mujer Bonita. Cierva, está despierta. Te tengo un negocio, te quiere ganar un angelito. Viernes, la noche, sábado y domingo. Cuidando a un perrito de una amiga de Marisol, que llegó de Nueva York, pero ella se va para un resort. Y no tiene a quien dejarle el perrito, que es un perrito caro. Está dando 8 mil pesos al que se lo agarre. Ella lo iba a decir a una vecina de aquí al frente, pero yo le dije, espérense, déjeme yo hablar con una hermana mía. Caro, pero tú sabes que yo trabajo los sábados, ¿cómo lo hago, mija? Coño, tan bueno, es 8 mil pesos y más yo que lo necesito para comprar esa maquinita. Ay, Dios mío, ¿cómo me hago? Explícame. Y no, ay, Dios mío, pues tú sabes que yo trabajo los sábados hasta las 12, Caro. Y es serio, pero el sábado tu boca, ¿quién te lo chequea? Hasta el mismo Adonis, tú le dices, mira, checame el perrito, que si yo aquí tú le das a mil pesos de eso mismo. No, porque, Caro, yo lo puedo dejar el perrito aquí trancado. Yo lo puedo dejar el sábado aquí, porque tú sabes que yo los sábados lo hago rápido, flash. ¿Me entiendes? Ay, Dios mío. Y tú no le dijiste a Lili, a ver si Lili se quiere ganar su chelito. Lili, no, hasta mami se lo gana su chelito, mija. Ay, el perrito santo de Dios. Caro, pero, Caro, ¿y por qué no te lo ganas tú esos 8 mil pesos? Esos 8 mil pesos ganas, pero no seas pendeja. Y tú vas a estar ahí en tu casa este fin de semana, Caro. No seas pendeja, ganas esos chelitos. Mira lo que es que yo me voy con ella. Esa fue la que nos pagó el de hispan en estos días, nosotros. Yo me voy con ella, nosotros nos vamos con ella también. Pero esto tú lo dejas ahí trancado y te lo ganas. Te voy a mandar una foto del perrito. Un perrito delicado, tiene que dar la huevote de John. Pero ese perro ni el diablo lo quiere en el infierno. ¿Y qué perro del diablo es, Carolina? Ay, Dios mío. No, pero parece como que el perro le echaron ácido del diablo en la cara. Fue y quedó como desfigurado, Caro. Pero ese perro no lo cuido yo ni aunque esté pasando hambre. ¿Pero tú eres loca? Pero ese perro cuando hay que exorcitarlo. Ese perro se parece como a Chucky. Yesenia. Ese perro es caro, Yesenia. Ese perro viaja y tú no. Ese perro vino de allá, de Nueva York. Le voy a decir que este es de 10 mil. Que tú no podías porque lo va a cuidar. Ella da lo que sea. Esa mujer tiene cuarto. Y más con ese perro que es ñoñísima. No, yo ese cuarto no me lo voy a ganar. No, ese perro del diablo tan feo. ¿Tú eres loca? No, no. No, yo ese cuarto no lo quiero, no, mija. Que se quede ya con su mantito perro tan feo. Que así como el perro así tiene que ser la dueña también de feo. Claro, pues ese perro del diablo tan feo. Que ese perro yo me acuerdo dormir cuando viene a ver este perro. Hasta me come de lo feo. Pero si yo tuviera preñata, ya hubiera botado la barriga con ese perro tan feo. No, no, yo no me voy a ganar en su cuarto. No, pregúntale a mami si se lo quiere ganar. Que mami por cuarto le vende el alma al diablo. Cuando viene a ver mami hasta lo acueste en la cama el perro. Por eso 10 mil pesos. No, yo no me voy a ganar en su cuarto. No, no me mande ese perro tan feo para acá. Dile que no. Dile, no, mi hermana no pudo. Mi hermana se le presentó una amanecida con una paciente. Tú le dices así. Ay, tú oye eso. Y yo de sabrosa me puse a decirle. No, venga que yo tengo una hermana que ya se lo gana. Sí, ya está ahí en su casa. Ay, mi madre. El perro es rarito, sí. Pero 10 mil son 10 mil. Bueno, mija, aparte de feo, el maldito perro también tiene maña. Porque yo ni siquiera a mis hijas la dejo sentada en estos muebles que yo tengo. Porque ellos que no sirven. Dime tú, se lo dio ese perro lleno de garrapata, lleno de pulga. ¿Cómo lo voy a sentar en mi mueble? Pues está loca. Pues yo le doy un palo al perro que se lo mato. Se lo entrego de aquí durmiendo y se lo mato el perro. Pues se muere loca él. No, tú le dices que no. Tú le dices, ay, no, mire, yo hablé con mi hermana. Ella me dijo que tiene una paciente porque ella hace overnight y no va a poder cuidárselo. No, tú le dices que no, Carolina. Si quieres que tus pies luzcan como los de una verdadera diva, solamente tienes que visitar a De Rosairis, Mujer Bonita. Un mundo lleno de versatilidad y estilo De Rosairis, Mujer Bonita. Donde usas lo que pide tu imaginación. Para más información, contáctanos al 829-806-0863 de Rosairis, Mujer Bonita. Cierva, está despierta. Te tengo un negocio, te quiere ganar un angelito. Viernes, la noche, sábado y domingo. Cuidando a un perrito de una amiga de Marisol, que llegó de Nueva York, pero ella va para, se va para un resort. Y no tiene a quien dejarle el perrito, que es un perrito caro. Está dando 8 mil pesos al que se lo agarre. Ella le iba a decir a una vecina de aquí al frente, pero yo le dije, espérense, déjeme yo hablar con una hermana mía. Claro, pero tú sabes que yo trabajo los sábados. ¿Cómo lo hago, mija? Coño, tan bueno, es 8 mil pesos y más yo que lo necesito para comprar esa maquinita. Ay, Dios mío, ¿cómo me hago? Explícame. Y no, ay, Dios mío, pues tú sabes que yo trabajo los sábados hasta las 12, caro. Y es serio, pero el sábado tu boca, ¿quién te lo chequea? Hasta el mismo Adonito le dice, mira, checame el perrito, que si yo aquí tú le das a mil pesos, de eso mismo. No, porque, caro, yo lo puedo dejar el perrito aquí trancado. Yo lo puedo dejar el sábado aquí, porque tú sabes que yo los sábados lo hago rápido, flash. ¿Me entiendes? Ay, Dios mío. Y tú no le dijiste a Lili, a ver si Lili se quiere ganar su chelito. Lili no, hasta mami se lo gana su chelito, mija. Ay, el perrito santo de Dios. Caro, pero, caro, ¿y por qué no te lo ganas tú esos ocho mil pesos? Esos ocho mil pesos ganas, pero no seas pendeja, y tú batallas en tu casa este fin de semana, caro. No seas pendeja, ganas esos chelitos. Mira lo que es que yo me voy con ella, esa fue la que nos pagó el de hispan en estos días, nosotros. Yo me voy con ella, nosotros nos vamos con ella también. Perrito tú lo dejas ahí trancado y te lo ganas. Te voy a mandar una foto del perrito. Perrito delicado, tiene que dar agua al botellón. Pero ese perro ni el diablo lo quiere en el infierno. ¿Y qué perro del diablo es ese, Carolina? Ay, Dios mío. No, pero parece como que el perro le echaron ácido del diablo en la cara, fue y quedó como desfigurado, caro. Pero ese perro no lo cuido yo ni aunque esté pasando hambre. ¿Pero tú eres loca? Pero ese perro cuando hay que exorcitarlo. Ese perro se parece como a Chucky. Yesenia. Ese perro es caro, Yesenia. Ese perro viaja y tú no. Ese perro vino de allá, de Nueva York. Le voy a decir que este es de diez mil. Que tú no podías porque lo va a cuidar. Ella da lo que sé, esa mujer tiene cuarto y me va con ese perro que ñoñísima. No, yo ese cuarto no me lo voy a ganar, no, ese perro del diablo tan feo. ¿Tú eres loca? No, no, no. Yo ese cuarto no lo quiero, no, mija. Que se quede ya con su mantito perro tan feo. Que así como el perro así tiene que ser la dueña también de feo. Claro, pues ese perro del diablo tan feo. Que ese perro yo me acuerdo dormir cuando viene a ver este perro. Hasta me come de lo feo. Pero si yo tuviera preñata ya hubiera botado la barriga con ese perro tan feo. No, no, yo no me voy a ganar en ese cuarto, no. No, pregúntale a mami si se lo quiere ganar. Que mami por cuarto le vende el alma al diablo. Cuando viene a ver mami hasta lo acueste en la cama el perro por esos 10 mil pesos. No, yo no me voy a ganar en su cuarto, no, no me mande ese perro tan feo para acá. Dile que no. Dile, no, mi hermana no pudo. Mi hermana se le presentó una amanecida con una paciente. Tú le dices así. Ay, tú oye eso. Y yo de sabrosa me puse a decirle, no, venga que yo tengo una hermana que ya se lo gana así. Ya está ahí en su casa. Ay, mi madre. El perro es rarito, sí. Pero 10 mil son 10 mil. Bueno, mija, aparte de feo, el maldito perro también tiene maña. Porque yo ni siquiera a mis hijas la dejo sentada en estos muebles que yo tengo. Porque ellos que no sirven. Dime tú, se lo dio ese perro lleno de garrapata, lleno de pulga. ¿Cómo lo va a sentar en mi mueble? Pues está loca. Pues yo le doy un palo al perro que se lo mato. Se lo entrego de aquí durmiendo y se lo mato el perro. Pues se muere loca él. No, tú le dices que no. Tú le dices, ay, no, mire, yo hablé con mi hermana. Ella me dijo que tiene una paciente porque ella hace overnight y no va a poder cuidárselo. Pero no, tú le dices que no, Carolina. Yo no me voy a quedar con ese perro del diablo tan feo. Ay, el perro tiene maña. El perro arriba de los muebles que le gusta acostar. Hay que acostarlo arriba de los muebles. Si quieres que tus pies luzcan como los de una verdadera diva, solamente tienes que visitar a De Rosairis, mujer bonita. Un mundo lleno de versatilidad y estilo. De Rosairis, mujer bonita. Donde usas lo que pide tu imaginación. Para más información, contáctanos al 829-806-0863. De Rosairis, mujer bonita. De Rosairis, mujer bonita.